Esta mañana tenemos más detalles del funeral de los oficiales que fueron asesinados en el cumplimiento del deber del condado de Barron. Los hechos ocurrieron durante el fin de semana. Pasamos con Jill, Mari Morales, que nos tiene más detalles. Buenos días, Jill. ¿Qué nueva información nos tienes? Buenos días, Monse. Así es. La comunidad del condado de Barron continúa honrando y despidiendo a Emily Bridenbach, de 32 años, veterana de 5 años del Departamento de Policía de Chetec y a Hunter Shield, de 23, uno de los tres únicos agentes a tiempo completo del pueblo de Cameron. Y es que según los investigadores, los agentes murieron el domingo en un tiroteo tras cumplir una orden de detención en un control de tráfico. El pueblo de Cameron lleva a cabo esta noche una vigilia a la luz de las velas por ambos agentes. Y el sábado se realizará un velatorio en el Instituto de Cameron. Los miembros de estas comunidades dicen que aún no pueden creer lo que ha ocurrido y sienten el dolor de las familias de estos agentes. Bien podría ser un nieto de la misma edad que mis nietos, así que lo miro y siento mucho por él. Los últimos días he estado conduciendo por la calle principal y viendo los lazos colocados. Es increíble como no conoces a la persona, pero conduciendo por la calle principal y viendo los lazos colocados te deja un vacío en el corazón y un dolor de saber lo que ha pasado. Se han creado fondos conmemorativos para ambos oficiales. Tenemos más información en nuestro sitio web telemundo.we.com. Esta es toda la información que tengo por el momento. Gilmary Morales, Monse, regreso contigo. Gracias. Gracias.